Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Amor loco, yo por ti. Y tú por otro. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Andrés Roma. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias, Pepito. Qué bueno que estás muy bien. Nosotros también aquí, como dice el Dicho, estamos muy bien y muy contentos de tenerte en este capítulo. Ay, 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 un capítulo donde vamos a odiar un poquito. Familia Bonita del Dicho, déjenme el chisme. ¿Te tengo que interpretar a Matt? Matt. Este personaje, ay, es que hace, juega con los sentimientos de la otra persona, de Daniela, pero además la engaña. ¿Por qué engañar a alguien con los sentimientos? ¿Por qué jugar con eso? Ay, pues, gran parte del por qué, creo yo, que es la edad. La edad, ok. Tiene 19 años, digo, todavía un poquito más abajo hubiera sido más, pero bueno, ¿quién a sus 19 años no está todavía todo verde y todo? Inmaduro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las principales razones por la cual es así. Y la otra, pues, por cómo lo ha formado su papá, ¿no? Que justo es a donde quería llegar. Me imaginé. De repente, el personaje de Van Brunstein te educa con, no son importantes, tú sé exitoso, todo se arregla con dinero y en algún punto, creo que esto podría justificar en el psique de tu personaje toda esta forma de tratar mal a Daniela, una persona que realmente te quiere bien y entonces tú lo estás usando, pero, a ver, ahí te va, ¿crees que el machismo y todo este clasismo sea heredado? Porque realmente es que tú tienes un hermano que no es así realmente. Entonces, si es heredado, tendrán que ser de las dos partes, ¿no? A ver, platícame, ¿qué opinas tú? Pues, mira, qué pregunta tan más compleja. Claro. El otro día estábamos hablando de eso, de por qué los hermanos sí son educados de los mismos padres, por qué somos tan distintos, ¿no? Entre hermanos. Entonces, ay, no sé, ahí ya es algo que viene en el chip de cada quien, ¿no? En el ADN de cada quien que, pues, ya naces con algo en el que más o menos te vas a ir por ese camino. Entonces, Nick, pues, definitivamente es un chavo al que nunca le escuchó, ah, ya sé cuál es el problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya hizo click. A ver. Así puedo repetir mis escenas ahorita, no, no es cierto. No, 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 lo tenía presente, pero se me fue en este momento. Pues, Nick nunca fue querido por su padre, entonces, pues, obviamente creas una barrera, ¿no? Si tu padre a ti no te trata bien y a tu hermano le da las perlas. Sí, vas a hacer esa diferencia. Exactamente, como hay esa distinción entre hermanos, pues, obviamente él también lo siente, entonces dice, pues, no, entonces yo tampoco no quiero ser como tú. Pero al mismo tiempo trata de ser como Matt, mi personaje. Entonces es muy complejo, pero... Es que creo que se podría resumir en que hay personas que aprenden con el ejemplo y hay personas que aprenden con el contraejemplo. En el caso de Matt, tu personaje aprende con el ejemplo directo del papá, que es por eso que el papá se identifica con este personaje, con este hijo, y a lo mejor Nick aprende con el contraejemplo. Es como un, yo veo que lo que está haciendo no está bien. Yo veo que a lo mejor lo que está haciendo no le genera felicidad. O sea, no me siento bien yo viéndolo, entonces no lo hago. O sea, como por ejemplo, no sé, un papá que es fumador y un hijo sale fumador y el otro no. Es como uno aprendió del ejemplo y el otro aprendió del contraejemplo. Contraejemplo, exacto, sí. No, podría ser. No lo pudiste haber dicho mejor. Pues es que... Gracias. Este tema es muy complicado, requiere muchísimo como análisis, ver pros, contras, también como qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en la vida de tu personaje, en la situación. No podríamos determinar por qué está cometiendo este tipo de situaciones, pero lo que sí sabemos es que no hay que jugar con los sentimientos de las personas, ¿no? De repente puede ser como tú quieras, pero sin necesidad de lastimar a los que se le creó. De lastimar a terceros, no, no, totalmente. O sea, te digo, Matt, entre que la edad y entre que él está, pues sí, justo en la edad de todas mías y a mí, yo no me caso con ninguna y bla, bla, pues a él no le interesa quién se lleva entre las. Claro. Y al final de cuentas, si te fijas bien, esa sensación de todas mías, yo con dinero arreglo todo, es falta de autoestima. Es el papá diciéndole, oye, tú vales por lo que eres, tú vales por tu éxito, tú vales por cuántas se mueren por ti. Exactamente. Y al final de cuentas no es así tampoco. Entonces tampoco te genera felicidad eso, que es lo que a lo mejor podría ser. Vamos a ver el dicho, definitivamente tenemos que ver este capítulo, hagamos nuestros análisis, veámoslo, si odianlo tantito, por favor, también traten de comprenderlo, si es que se puede, si es que es posible. Algo, yo creo que sí va a haber algo de empatía hacia Matt. Pues no lo sé, no lo sé. Ya viendo al papá, sí, pero ya viendo al papá, uno entiende como, ah, claro. Por eso viene tan dañado el muchachín. El muchachín. El muchachín. Pues muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Te quiero mucho, te queremos mucho. Igualmente, muchas gracias, Pepe, gracias a ustedes. Familia, el dicho, gracias por estar aquí con nosotros. Los queremos, los amamos y les agradecemos estar con nosotros en el café más famoso de México, exactamente.